No lo puedo creer Que esta vez esto es en serio Y te marchas de mi lado Porque no te sé querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría las rosas y el anillo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches En la que durmieras otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Yo te haré feliz Te pido perdón Totalmente he sido un ciego Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría las rosas y el anillo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches En la que durmieras otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Yo te haré feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video